Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Italo a otro video tutorial El día de hoy les voy a enseñar a cómo cambiarle el idioma o agregar un nuevo idioma para Google Chrome Esto puede ser que ustedes lo quieran hacer por distintas razones Ya sea que porque ustedes quieren que su navegador esté totalmente en español Y de casualidad todos los resultados que les da Google al momento de hacer una búsqueda O ingresar a cualquier aplicación, se los da en inglés Como por ejemplo, digamos un ejemplo que ingresamos a YouTube Y aquí todo esto, lo que es este menú, de aquí a la izquierda Lo que sería buscar, todos, todo lo que tengo que hacer Todas estas opciones nos saldrían en inglés Igual para iniciar sesión y esto en muchísimas páginas web y opciones de Google Así que si ese es tu caso y quieres cambiarlo al idioma español Configurar el idioma español o a cualquier otro idioma que tú desees Ya sea al revés, que está en español y lo quieres en inglés Te voy a mostrar cómo hacerlo, que voy a abrir una nueva pestaña Y lo que tienen que hacer es ingresar obviamente a su navegador de Google A una pestaña nueva desde cero Y aquí nos vamos a ir a las configuraciones que las conseguimos aquí en estos tres puntitos Aquí arribita Y nos vamos aquí a donde dice configuración Estando aquí puede que a ustedes ya les aparezca aquí a mano izquierda en este menú La opción de idiomas o a ustedes les salga o si no les sale Les tiene que salir una opción que dice configuración avanzada Cuando ingresen allí ya se les va a desglosar este pequeño menú Que es como las configuraciones avanzadas de Google Y ahí les va a salir el apartado de idiomas Entonces ustedes van a ingresar a este apartado de idiomas Como pueden ver yo tengo varios idiomas agregados Cuatro idiomas, tengo español de Estados Unidos, español de Latinoamérica, español normal e inglés Puede que ustedes tengan otros idiomas allí Pero no tengan ninguno configurado como predeterminado Para que Google o todos los resultados de Google sean en ese idioma Entonces digamos que ustedes tienen su navegador en inglés Y quieren que esté en español Y ustedes no tienen aquí agregado ese idioma O quieren agregar otro idioma Ustedes van a ir aquí a donde dice idiomas Y van a buscar absolutamente Aparecen todos los idiomas y los tipos de idiomas Y van a buscar el que ustedes quieren agregar para su navegador Entonces digamos que yo quiero ahora el español de Argentina Lo selecciono y lo añado normal Espera unos segundos Y se me va a añadir Entonces Cuando ustedes ya hayan añadido el idioma Con el cual quieren que aparezca todos los resultados de Google Lo que van a hacer es Van a ese idioma, digamos español de Latinoamérica Se van a estos tres puntitos Y van a dar clic en mostrar Google Chrome en este idioma Al momento en que ustedes hayan hecho eso Va a ser este español o este idioma Que ustedes hayan seleccionado El que va a estar presente dentro de todos Todos, todos los resultados que les da este navegador Al momento en que ustedes hagan esto A ustedes aquí les va a salir un botoncito igualito a esto Que dice reiniciar Y esto que va a hacer Que va a reiniciar el navegador No va a reiniciar su computadora Sino el navegador Y cuando ustedes reinicien el navegador Ya el idioma que ustedes hayan escogido En donde dice mostrar Google Chrome en este idioma Va a ser predeterminado para cualquier página web Cualquier resultado que aparezca en Google Chrome Así que bueno chicos De esta manera tan fácil Es que ustedes pueden Agregar o cambiar el idioma a Google Chrome Espero que este tutorial les haya gustado No olviden suscribirse y darme su like Chau chau